Gracias por seguir con nosotros acá en Compartiendo con Vos en el segmento Platiquemos. Tengo el privilegio de estar, de conversar con Fabio Vitrago, quien es ecólogo para hablar sobre Nicaragua salvaje. ¿Qué es Nicaragua salvaje? Bueno, es un nuevo programa, un nuevo proyecto que trae Vos TV, el canal del Orgullo Nicaragüense, que trata sobre educación ambiental y también preservación de la flora y fauna. Gracias Fabio por estar con nosotros, te felicito, realmente estoy enamorada, fascinada de tu trayectoria, de tu preparación, de cómo vos has entregado tu vida en la conservación del medio ambiente, de los recursos naturales, así que me gustaría que hablemos un poco sobre Nicaragua salvaje. Usted va a conocer un poco más de Fabio Vitrago en un perfil que le traemos acá en Vos TV, lo van a poder apreciar, van a saber cuáles son las preferencias de Fabio, quién es Fabio Vitrago, pero hoy vamos a hablar solamente de Nicaragua salvaje. A ver, ¿por qué Nicaragua salvaje? Bueno, muchas gracias Margin. Nicaragua salvaje nace como un programa que inicialmente pretendía dar a conocer a los nicaragüenses la riqueza y poner en valor la naturaleza que tiene Nicaragua, porque nos dábamos cuenta andando en el campo que la mayoría de la población nicaragüense conocía más de los animales de otras partes del mundo y no de los animales nicaragüenses. Entonces hablábamos con niños de preescolar, con niños de primaria y sabían más de los leones, de las cebras, de los elefantes, ¿verdad? Que de los animales que tenemos en Nicaragua, el venado, el mapache, el pisote, las culebras, la cascabel, qué sé yo. Y entonces se nos ocurría que como mi trabajo es en el campo, ¿verdad? Que mientras andaba en el campo pudiéramos aprovechar para hacer primero clips o videítos cortos, ¿verdad? Sobre un animal, sobre una planta, sobre un ecosistema, sobre un ambiente, un lugar. Y de ahí nació la idea de crear una especie de programa, ¿verdad? Con contenido medioambiental. Inicialmente se llamaba Aprendamos sobre nuestra fauna silvestre. Y eso fue evolucionando y migró a la televisión en el año 2010 cuando comenzamos a transmitir en Voz TV el programa ya como Nicaragua Salvaje. Logramos filmar durante el 2010, del 2010 al 2013, logramos filmar 108 programas que van a ser ahora retransmitidos durante lo que resta de este año a través de Voz TV. Me gusta, me gusta mucho. ¿Sabes qué me gusta? Yo hablaba de tu preparación porque tenés cuatro maestrías enfocadas en recursos naturales y qué bonito tener y que sea el presentador, que sea el especialista, quien nos dé información sobre este tema tan importante como es la presentación y la educación ambiental que mencionabas que has visitado ya a colegios acá en Nicaragua. Fabio, ¿qué podemos apreciar en Nicaragua Salvaje? A ver, tenés un programa específicamente de rectiles, ecología marina, ¿también nos puedes adelantar un poco? Se lograron grabar, como decía, 108 programas organizados en ocho temporadas. Cada temporada tiene un tema, ¿verdad? Tiene como un gran eje temático. Entonces hay una temporada, por ejemplo, que trata sobre las áreas protegidas de Nicaragua. Hay otra temporada que trata sobre animales urbanos. Hay otra temporada que trata sobre ecosistemas terrestres. Hay dos temporadas, una dedicada a cada océano. Hay una temporada del Pacífico Salvaje y una temporada del Caribe Salvaje. Dentro de esas incluimos también algunos elementos de agua dulce, por ejemplo, las especies endémicas que existen en las lagunas cratéricas. Y así fuimos filmando diferentes cosas interesantes, animales de diferentes tipos. Van a haber mamíferos, reptiles, anfibios, insectos. Hicimos un programa sobre las chicharras en Solentiname. Hicimos un programa sobre cuyusos en Zapatera. Hicimos un programa sobre anfibios en el Mombacho. Hicimos otro programa sobre tortugas marinas en la flor. Trabajamos también en el mar, en Chacosente, en la flor, en Corn Island, en Piedegigante. Es decir, prácticamente recorrimos todo el país filmando los animales y la naturaleza nicaragüense. Qué bonito. ¿Saben qué? Lo interesante también, usted lo va a poder ver en familia, con sus hijos, que todos aprendamos. Yo lo estoy esperando con muchas ansias porque quiero verlo con mi hija. A mi hija le encanta la flor y fauna y ella siempre está preguntando, viendo videos. Y qué bonito que sea también esta educación ambiental a través de un medio de comunicación como es VozTV. Que todos estemos enfocados trabajando en la preservación, en el cuido de los recursos naturales. Claro. No, es muy importante porque, de hecho, como decía inicialmente, la gente no tiene idea de los recursos que tenemos en el país. Y hay una frase que a mí me gusta mucho repetir. Si nosotros no conocemos lo que tenemos, no lo valoramos, ¿verdad? Porque no lo conocemos. Y si no lo valoramos, no lo cuidamos. Entonces, cuidar, proteger los recursos naturales comienza por conocer lo que tenemos. Entonces, nuestro propósito fundamental con Nicaragua Salvaje es poner en valor, darle a conocer a la población nicaragüense, este patrimonio natural que tiene nuestro país. Y que eso sea el primer paso para que después logremos valorar estos recursos que tenemos. Y eso nos lleve a conservar, a cuidar, a proteger nuestros recursos naturales, incluidos nuestra diversidad biológica, nuestros ecosistemas y nuestros bienes y servicios ambientales, como el agua, el aire limpio, los bosques, los suelos, entre otras cosas. Guau, Fabio, qué interesante. Todos tenemos que verlo, tenemos que estar pendientes de la programación de VozTV de Nicaragua Salvaje, poder conocer con nuestros hijos, poder saber cuál es nuestra flor y fauna, que los niños pregunten, a ver, ¿cómo vamos a hacer cuando los niños estén preguntando sobre Nicaragua Salvaje? Claro, no, además hay una cosa interesante. Nicaragua Salvaje ahorita va a retransmitir los programas que ya tenemos grabados, pero estamos ya comenzando a lograr la posibilidad de grabar nuevos programas. Entonces, invitamos a la gente que nos ve a que nos manden sugerencias. Pueden escribir en la página del canal, pueden entrar a la página de Nicaragua Salvaje en Facebook y dejarnos recomendaciones. Es decir, nos gustaría que hablaran sobre, qué sé yo, cualquier animal que les llame la atención, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, hacerte un programa sobre el guardabarranco. Pues hacemos un programa sobre el guardabarranco. Alguien quiere conocer más sobre, qué sé yo, los kuzucos. Entonces, podemos encontrar el programa que ya grabamos de kuzucos o grabar algún programa nuevo sobre una especie o un ecosistema particular. Perfecto. Gracias, Fabio. Rapidito, solo decime el horario para que todos estemos pendientes. El programa se va a estar transmitiendo de martes a viernes a las 7 y 30 pm con repetición los sábados y los domingos a las 4 y media pm para que todos estén pendientes. Muchas gracias, Fabio Vitrago, ecólogo, un excelente profesional por habernos acompañado el día de hoy. Espero que a usted le haya gustado esta entrevista y que estén pendientes también de Nicaragua Salvaje a través de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Ya volvemos.